Hay un ser que alumbra al hombre en todos sus descontroles No la puedes ver en la cara, pero él sí te ve No sé si es serio y con bigote o es una tronca que no se corta Al llegar al fin de esto no me van a dar el premio Y caeré sin más remedio en el fuego aquel No te preocupes de esas cosas, si te arrepientes ya no te acuerdes Sin hombre, sin hombre, sin hombre es un valor Sin hombre, sin hombre, sin hombre es un valor Llorar, llorar, llorar por mí Llorar, llorar, llorar por mí Llorar, llorar por mí Llorar, llorar, llorar por mí Llorar, llorar, llorar por mí 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 Gracias por ver el video.